Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver algunos ejercicios de sumas y restas con signos de agrupación. Vamos a irnos poco a poquito, primero con los más sencillos y poco a poquito vamos a ir complicando hasta llegar a este último ejercicio. Después también les voy a dejar a ustedes algunos ejercicios de tarea para que puedan practicar. Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Ejercicio número 1. Tenemos paréntesis 3 más 2 más 1, cierro paréntesis, más 7. Lo primero que voy a hacer es resolver a lo que está dentro del paréntesis. Así que me quedaría 3 más 2, 5 y más 1, 6. Dentro de un paréntesis me está quedando entonces el 6. Luego tenemos el más 7 que por el momento lo voy a pasar. Ahora, como ya no tiene nada más que estar agrupando el paréntesis, ni tampoco tiene algún signo acá, entonces simplemente vamos a pasar al 6. Y a este más 7 lo vamos a bajar. Finalmente hacemos 6 más 7 que resulta 13. Listo. El resultado final del primer ejercicio será 13. Sencillo, ¿verdad? A ver, le vamos complicando. En el ejercicio número 2 tenemos menos 2 más 3 más 4 dentro de un paréntesis. Entonces, venga, vamos a ver cuánto da aquí dentro. Menos 2 más 3 es 1 y más 4 son 5. Entonces, dentro del primer paréntesis me quedó un 5. Copiamos este signo menos, abrimos el otro paréntesis y hacemos la resta. 5 menos 2 me queda 3. Nuevamente, la función del paréntesis en este y en este caso, pues es la de agrupar. Bueno, como nosotros ya sabemos cuánto hay dentro del paréntesis, pues ya deja de tener sentido tener al paréntesis. Por lo tanto, 5 menos 3, así como está, pues sería lo mismo que tal cual poner 5 menos 3. Y 5 menos 3, pues resultados. Listo. Ese sería entonces ya el resultado del ejercicio número 2. Lo complicamos. Venga, vámonos con este otro. Nuevamente, vamos a copiar el paréntesis y hacemos esta operación. Menos 2 más 1 me resulta menos 1. Cierro el paréntesis. Luego tenemos un menos 3 solito que por el momento lo vamos a copiar. Y después tenemos más 2 menos 1 dentro de un paréntesis. Más el 2 menos 1, pero 2 menos 1, pues es 1. Listo. Pues ya está. Aquí nuevamente deja de tener sentido tener el paréntesis y también aquí. Por lo tanto, los podemos suprimir. Entonces, venga, me quedaría menos 1, menos 3 y más 1. ¿Cierto? Aquí vean que tenemos menos 1 y por acá hay un más 1. Entonces, pues estos dos se van a ir, ¿verdad? Menos 1 más 1. Por lo tanto, pues el resultado será únicamente el puro menos 3. A ver, vamos a ponerlo por aquí. El resultado será menos 3. Listo. Sencillo todavía, ¿verdad? A ver, le complicamos. Vámonos con este otro. Bueno, aquí antes quiero que vean que ahora nosotros no nada más tenemos a paréntesis, sino que también además tenemos corchetes. Cuando tenemos paréntesis y además corchetes, pues nuevamente tenemos que empezar de lo más, de lo que está más en el centro. O sea, de lo que está más escondido, voy a decirlo así. Entonces, venga, voy a iniciar resolviendo lo que está dentro del paréntesis. Una vez que ya tenga el resultado de lo que está dentro del paréntesis, ya puedo saber el resultado de lo que está dentro del corchete. Pero es de adentro hacia afuera. ¿Ok? A ver, venga, vamos a hacerlo. Entonces, aquí me quedaría 7, que por el momento estoy pasando, menos corchete. Corchete, vean que el corchete todavía no lo voy a resolver. Ponemos el 5, así, ponemos el menos, abrimos el paréntesis y ahora sí, voy a resolver a lo que está dentro del paréntesis. Aquí tenemos 3 menos 8, 3 menos 8, me queda menos 5. Ojo, únicamente estoy haciendo lo que está aquí dentro y ahora voy a copiar al corchete. De tal manera que me quedaría de esta forma, ¿cierto? Ahora sí, vamos a resolver a lo que está dentro del corchete. Dentro del corchete tenemos 5 menos menos 5, pero 5 menos menos 5, pues sería lo mismo que 5 más 5, ¿cierto? O sea que esto que está aquí en medio, puedo cambiarlo y en lugar de tener 5 menos menos 5, pues esto es lo mismo que 5 más 5. O sea que dentro del corchete yo tengo un 5 más 5 y 5 más 5 pues resulta 10. O sea que aquí me quedaría 7 menos corchete 5 más 5, que me queda 10. Por lo tanto, finalmente me quedaría 7 menos 10, ¿cierto? Nuevamente, este corchete pues ya no tendría sentido porque su función era agrupar. En este caso ya no está agrupando a nada, excepto al 10, ¿verdad? Pero ahí está nada más, por lo tanto yo ya lo podría quitar. O sea que la respuesta tendría que ser 7 menos 10. ¿Y cuánto es 7 menos 10? Pues es menos 3, ¿verdad? A ver, lo recorro para que me quede bien espacio. 7 menos 10, pues me resulta menos 3. Listo. Esto sería entonces ya el resultado del ejercicio número 4. Ahora, vean, aquí tenemos un ejercicio reto. El ejercicio número 5, vean que es bastante largo. Pero no porque sea más largo quiere decir que es más complicado, porque los principios son los mismos. Si ustedes ya en este momento pusieron atención y ya vieron bien cómo se hace esto, yo considero que ya pueden hacer este ejercicio ustedes mismos. Así que si gustan, pausen el video e intenten hacerlo primero para que puedan practicar. ¿Vale? Yo me hago un poquito para acá. Capturen pantalla y háganlo. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Si ya lo hicieron, pónganme la respuesta aquí en los comentarios. Pues venga, ahora lo voy a resolver yo. Lo primero que vamos a observar es que en esta operación tenemos llaves, tenemos corchetes y tenemos paréntesis. ¿Ok? Entonces, venga, vamos a trabajar eso con cuidado. Vean, de la siguiente manera. Quiero que observen que aquí yo podría empezar de una vez haciendo esta operación. ¿Por qué ya puedo hacer esta operación? Porque esta operación no está siendo afectada ni por las llaves, ni por los corchetes, ni por los paréntesis. Por lo tanto, ya la puedo operar. Lo hacemos. 18 más 3 son 21. Menos 2 me queda 19. 19, que está afuera de la llave, ¿verdad? Luego tenemos un más. Ahora sí abrimos la llave. A ver, déjenme la hago un poquito más bonita. Abrimos la llave. Ahí quedó. Y ahora, vamos a resolver de una vez esta resta. Vean, 7 menos 4 de una vez. 7 menos 4 da 3. También no me estorba hacerla. Ponemos el más. Venga. Abrimos el corchete. Ahí está. Y aquí tenemos 3 menos 2, que también ya puedo hacer de una vez. 3 menos 2 me resulta 1. Después tenemos el más. Abrimos el paréntesis y vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Acá tenemos 5 menos 7. Me resulta menos 2, ¿verdad? Cierro paréntesis. Y por acá tenemos un menos 3. Voy a cerrar el corchete. Voy a cerrar la llave. Quiero que noten, las únicas operaciones que hice fue, esta operación dio 19, esta operación me dio 3, y la operación de lo que está dentro del, ah, no es cierto, también esta me dio 1, y la operación de lo que está dentro del paréntesis que me dio menos 2. Venga, continuamos. Ahora entonces voy a seguir bajando el 19 positivo que tengo por acá. Bajo el más, también voy a bajar el 3 por el momento. Bajo este más, sigo bajando el corchete, y ahora vamos a soprimir a este paréntesis. Vean, aquí dentro del corchete, o sea, de esto, tenemos 1 más menos 2 menos 3. Bueno, aquí me quedaría 1 más menos 2, que me resulta menos 2, y acá tenemos menos 3. O sea, que la operación me queda 1 más menos 2, que es igual que menos 2, y por acá menos 3. Cierro el corchete. Y también, pues, voy a cerrar de una vez la llave, ¿cierto? Quiero que noten que aquí simplemente bajé, aquí me quedó más menos 2, que es lo mismo que menos 2, y acá estoy bajando al menos 3. Bueno, esta operación de una vez ya la podría hacer, ¿verdad? Porque está bastante sencilla. De una vez, venga, hacemos 1 menos 2, me queda menos 1, y menos 1 menos 3, me queda menos 4, ¿cierto? Entonces, voy a borrar esto, y voy a poner de una vez ahí un menos 4. No vale la pena estar volviendo, escribir todo, y ya nada más déjeme recorro un poquito más el corchete y la llave. De esta manera, ¿verdad? Listo. Bueno, continuamos de este lado. A ver, vamos a ver qué más podemos ir haciendo. Acá este 19 lo voy a seguir bajando, luego teníamos más, abrimos nuevamente el corchete, y acá tenemos 3 más menos 4, pero más menos 4, pues, es lo mismo que menos 4, y voy a cerrar la llave. ¿Listo? Bueno, finalmente, entonces, me está quedando 19 más llave, 3 menos 4, y cierro la llave. Bueno, de una vez también aquí, vean, para rápido, 3 menos 4 me da menos 1. Entonces, voy a quitar esto, y me está quedando así, menos 1. O sea, que la respuesta final sería lo mismo que 19 más menos 1, pero más menos 1 es lo mismo que menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta final tendría que ser 19 menos 1, y 19 menos 1, vean, 19 menos 1, pues, es lo mismo que 18. 18, listo. 18, entonces, ya es el resultado del ejercicio número 5. Bueno, pues, con esto, entonces, estoy terminando yo la explicación. Lo que sigue es que te voy a poner 3 ejercicios de tarea. Yo te voy a recomendar que de verdad los intentes hacer, y me ponga la respuesta aquí abajo en los comentarios. También te voy a poner la solución para que veas si te quedó o no. Estos son los ejercicios que te toca hacer a ti. Así que, por favor, pausa el video, resuélvelos, y cuando tengas la respuesta, me la pones en los comentarios. Yo te voy a poner la solución en 5, 4, 3, 2, 1, y tiempo. Estos son los resultados. El primero da 1, el segundo da 0, y el tercero da menos 5. Si te quedó o no. Si sí te quedó, por favor, regálame un like, y además, comparte este video con alguien que crees que le pueda servir. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho y pórtate bien. Adiós. Adiós.